La idea fue un poco plantear algo del género literario que es lo que nos toca a nosotros para el verano porque generalmente las propuestas van desde lo que es feria del libro en Buenos Aires, mayo, abril, mayo después saltan unos meses hasta después las vacaciones de julio y ahí empezamos, ¿no? Todas las ferias del libro, todos los encuentros y se corta antes de Navidad y de ahí hay un bache de entre todo el verano que generalmente no se organiza nada y dijimos, bueno, ¿por qué no organizamos algo nosotros para hacer y para compartir entre las personas que les gusta la lectura los escritores, ¿no? Y eso, así fue como surgió ¿Cómo organizaron la dinámica de esta tarde? Bueno, nosotros estuvimos durante ya el año pasado y el año anterior asistiendo a varios encuentros de lectura en diferentes localidades, con diferentes temáticas, diferentes formas y fuimos viendo qué era lo que nos gustaba y qué era lo que no entonces esta vez propusimos un tiempo, digamos, para cada lector que son tres minutos, en los cuales van a leer una lectura que puede ser propia si son escritorios o si puede ser una lectura de alguien más siempre tratamos de priorizar lo que son escritores de la zona, ¿no es cierto? o de San Carlos o de acá para que se den a conocer y bueno, tenemos ahí un cupo de escritores para no hacerlo tan extenso y bueno, después compartir y estar y conocernos y charlar entre los escritores ¿La idea es seguir replicando esta propuesta en otros momentos del año? Bueno, la idea es que sí, pero queríamos ver cómo funcionaba la primera vez así que si nos va bien, que por lo que estamos viendo sí seguramente el mes que viene estaremos haciéndolo nuevamente ¿Creen ustedes, porque bueno, están en lo que es este tema, este rubro bueno, que hay una necesidad también de algunas personas de encontrar estos espacios, de encontrar los grupos? Sí, o sea, más que nada de poder mostrar lo que hacen porque hay talleres literarios que están funcionando en donde uno lee sus trabajos entre el grupo pero el hecho de poder leer y exponer su trabajo hacia el público es distinto y eso hace que el escritor se conozca y que se pueda conocer su trabajo, ¿no? que muchas veces ahí tenemos muchos buenos escritores y no los conocemos ¡Gracias!